El momento en que se desarrolla la marcha contra el maltrato a los humanos en el Instituto Calima de la Punta Oriental del Ajo es la primera vez que en esta zona se realiza una marcha de este tipo y la tercera en el país está organizada por la Asociación Azotofax y busca promover la conciencia entre las comunidades especialmente quienes tienen mascotas de todo tipo vemos que hay una masiva participación, gente que se ha unido a esta campaña y que en este momento se desarrolla en la avenida Universidad del municipio de Calima exactamente frente a la Universidad del Sur